La ficción en Movistar Plus más siempre ha tenido un papel prioritario. Desde los inicios de la plataforma se ha constatado la preocupación por acercar a sus suscriptores las mejores series nacionales e internacionales que se estaban estrenando por todo el mundo. Sin importar la procedencia del proyecto, si tenía una historia interesante y un reparto llamativo, esa serie o película tenía que estar en su catálogo. Así, a lo largo de los años, Movistar Plus más ha sido líder en estrenos en nuestro país. Con la llegada de otros gigantes del streaming, el pastel se ha repartido un poco, pero la manera de trabajar de la empresa perteneciente a Telefónica ha continuado con su idiosincrasia, siendo fiel a sus inicios y reforzando su oferta con nuevas propuestas originales y grandes selecciones de la producción internacional. Por eso, en fechas recientes hemos podido ver la combinación de estrenos tan particulares de series nacionales como Rapa o Sentimos las Molestias, combinadas con programas novedosos como Zashback o Martínez y Hermanos, sin descuidar el cine, como demostró el estreno de El Buen Patrón. En cuanto a las series extranjeras, Movistar Plus más también se pone las pilas, y por eso ahora añade un estreno que hará las delicias de los fanáticos del género policíaco. La serie Trigger Point, fuera de control. Trigger Point, fuera de control. ¿Dónde ver la serie? La nueva ficción internacional de Movistar Plus más arranca su andadura en la plataforma el lunes 13 de junio, con la emisión del primer capítulo. Posteriormente, cada lunes se ofrecerá un nuevo episodio hasta completar los seis de los que se compone esta ficción concebida en formato miniserie. Trigger Point, fuera de control, sinopsis y reparto de la serie en Movistar Plus más. Lana Washington, Vicky McClure, es una agente experimentada en desactivar bombas, conocida entre los suyos como una expo. Trabaja junto a su compañero Joel Nutkins, Adrián Lester, son exmilitares y están muy unidos, ya que sirvieron juntos en Afganistán. Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina en tragedia. A partir de este momento, Lana se vuelve temeraria y fuera de control, aunque lidera el equipo y la investigación. Bajo una brutal tensión, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres podrían estar dirigidos contra el equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques y por qué? Este contenido es importado de Twitter. Usted puede encontrar el mismo contenido en otro formato, o Usted puede encontrar más información en su sitio web. Creada y escrita por el debutante Daniel Briarley, Trigger Point, fuera de control está dirigida por Jill Wagner, Thinstar, The Tunnel, y Genie Darnel, Line of Duty, gente de barrio. A la cabeza del reparto está Vick Inclure, conocida principalmente por su trabajo en la serie Line of Duty. Completan el reparto Adrián Lester, Riviera, El Día de Mañana, Primary Colors, Mark Stanley, Juego de Tronos, Run, Small Axe, Warren Brown, The Responder, Liar, Luther, Kerry Godlyman, Afterlife, Adult Material, Man Hinderberg, Out of Darkness, The Arbor, Los Asesinatos de Midsommar, y Ralph Inneson, La Bruja, Juego de Tronos, Absentia, entre otros. Editoria Jinx ID igual FD8B1CBFF342448C85143FAFE9C355EAlign igual Left barra Editoria Jinx.